154, con una técnica abierta, con una mortalidad alta, que digamos que con el transcurso del tiempo se ha podido, si quieren apaguemos los micrófonos, por favor, que a medida que ha pasado el tiempo se ha logrado, digamos, disminuir en algo la mortalidad, pero para aneurisma de aneurisma roto esto ha sido un poco complicado. ¿Por qué se mueren los pacientes? Porque hay hipotensión mantenida, el tiempo del diagnóstico, el tiempo desde que se hace el diagnóstico hasta que el paciente está en salas de cirugía, hablábamos de 90 minutos en, digamos, en los centros grandes donde se diagnostican. La dificultad para el diagnóstico, porque es, ahora como vamos a ver más adelante, el dolor es, si bien uno tiene ciertas características clínicas que lo hacen poder llegar a pensar en un aneurisma roto, es difícil el diagnóstico y en algunas la edad del paciente. En 1991 se hizo el primer EVAR electivo, el doctor Parody, como mencionó el doctor Barrera la vez pasada, hace poco cumplieron 30 años de la realización del primer EVAR electivo, y el primer EVAR roto para pacientes rotos fue el 21 de abril de 1994. Inicialmente, la forma de hacerlo en EVAR fue en 1994, se hacía un injerto a orto unifemoral y después de forma abierta se tenía que pasar a un puente femoro-femoral cruzado, como se ve en la imagen. Epidemiología, 7 a 9% de los pacientes mayores de 65 años pueden tener algún grado de ectasia o de aneurismas. Pongo la imagen de Einstein porque, pues para los que no sepan, este paciente, este personaje histórico murió a causa de complicaciones de un aneurisma roto, fue operado por el doctor Nissen, que es famoso también por otro tipo de cirugía que se llama la fundoplicatura de Nissen, que está usada para reflujo, pero en esa época, pues ellos también hacían cirugía vascular y murió a causar una complicación. Fumadores es la principal factor de riesgo, alrededor de 16.000 muertos año en Estados Unidos secundario a alguna patología derivada del cigarrillo, y la clínica de la aneurisma es básicamente aportreada de dolor, masa pulsátil e hipotensión, pero ojo porque esto solo pasa, como les decía antes, hasta en el 50% de los casos. Algunas veces los síntomas son inespecíficos y no nos hacen pensar de entrada en que estemos ante un aneurisma roto. Otros síntomas pueden dar dolor lumbar, dolor en el flanco, episodios sincopales y vómito. Los síntomas característicos, digamos, o que pueden estar asociados a un aneurisma roto, como lo ven, no hay un síntoma patognomónico o que nos haga fuertemente pensar en que estemos presentando una ruptura de un aneurisma abdominal, pero, digamos, uno siempre lo debe pensar en un paciente con dolor abdominal, que esté choqueado, que no responde y que tenga una masa pulsátil. Factores asociados a la aneurisma o, digamos, a la presencia de la aneurisma abdominal. La presentación, 20% de los pacientes se rompen de forma intraperitoneal y los factores de riesgo, un paciente que tenga, que sea fumador, hombre y prácticamente estos pacientes, el 78% de los casos pueden tener incluso aneurismas mayores a 4 centímetros. La presentación, 20% de los pacientes se rompen de forma intraperitoneal o visualización anterior. En la imagen vemos cómo está la aorta y la ruptura es hacia adelante, hacia la cavidad peritoneal. Estos pacientes usualmente tienen un colapso hemodinámico rápido porque no hay nada que controle el sangrado. Se desocupan y la bulemia rápidamente es en la cavidad abdominal. Tienen una mortalidad alta, son los pacientes que casi nunca alcanzan a llegar al manejo hospitalario y, digamos, la posibilidad o lo que ha mejorado o ha disminuido la tasa de mortalidad es el uso o la estandarización del uso de un balón de oclusión abórtica de forma urgente. 80% hacen sangrado hacia posterior y retroperitoneal y son la gran mayoría de pacientes que nosotros podemos ver en urgencias y el sangrado se logra contener a través del retroperitoneo. Hay una hipotensión transitoria y algunas veces logran recuperar la tensión. Esos son los pacientes que logramos ver en urgencias que recuperan su tensión y son los que alcanzan la tensión médica y son los, digamos, los que tenemos el enfoque para intentar hacerlos de forma abierta o endovascular. Si todas las medidas, la toma del TAC, la reanimación en urgencias, el clampeo rápido y la llegada del paciente al paso de salas de cirugía se logran sincronizar de forma adecuada. De esos 80%, 4% tienen unas presentaciones raras que vale la pena mencionarlas. Una es la ruptura crónica contenida. Son pacientes que se rompen hacia retroperitoneo, pero se contienen en pequeños espacios y quedan rotos crónicamente. Los pacientes hacen un dolor agudo y de repente mejoran y tienen dolor crónico y hay oclusión de los nervios lumbares, lo que puede dar sintomatología parecida a una neuropatía de miembros inferiores y se diagnostican en un hallazgo incidental cuando uno estudia este tipo de valores. La fístula aortocaba da síntomas de falla cardíaca, dolor torácico y esta es una de las indicaciones donde sí hay una clara ventaja del EVAR sobre la cirugía abierta. Ahora vamos a ver en cirugía rota, en aneurisma roto cuándo, qué evidencia hay entre EVAR y abierta. Y unas presentaciones aún mucho más raras, es una fístula aortodrenal, que es la primera imagen que logramos ver ahí, y una fístula de la aorta a los sitios de contacto de los ureteres. Y pues se van a manifestar cada una, pues con sangrado gastrointestinal alto en el caso de la primera y hematuria franca en el caso de la segunda. Listo, la mortalidad por aneurisma de aorta abdominal roto ha venido en disminución. En la curva de abajo logramos ver que lo que disminuye la totalidad de muertes está básicamente empujada por la ruptura, porque básicamente, ¿qué es lo que pasa? Que los pacientes cada día consultan más, tienen más fácil acceso a los médicos y probablemente estemos aumentando la tasa de correcciones de aneurismas de aorta abdominal no rotos. Entonces, los pacientes que llegan rotos cada vez sea menor. Eso es lo que arrastra, digamos, la curva de la mortalidad. Sin embargo, como pueden ver, la línea de mortalidad en reparos selectivos prácticamente se ha disminuido por las nuevas técnicas de reparo. Esta no es la que arrastra la mortalidad total de pacientes. Como les decía, hay altas tasas de mortalidad prehospitalaria, lo que realmente dificulta como tal una tasa efectiva de cuántos pacientes se están muriendo porque colapsan antes de llegar al hospital y no los diagnosticamos. Factores de riesgo asociados a la ruptura de la aneurisma. El primero y el ampliamente estudiado es el diámetro de la aneurisma. Entonces, básicamente, traigo estas dos imágenes para comparar. En los Estados Unidos, los pacientes que tienen un diámetro menor de 5 centímetros, la posibilidad o el riesgo de ruptura es del 1% y 1.5% para los pacientes en el Reino Unido. Pero, sin embargo, si se pueden dar cuenta, cuando superamos los 5 centímetros, la posibilidad de ruptura se dispara considerablemente. Por lo cual, actualmente, pues estos son los diámetros que tenemos como indicación para llevar a un paciente a cirugía. Pacientes con más de 6 centímetros, claramente, tienen menos riesgo de sobrevida y menos posibilidad de sobrevida en medio de años. Otro factor de riesgo para la ruptura es la forma de la aneurisma. Entonces, esas mediciones que vimos en la diapositiva anterior están relacionadas con la forma fusiforme, que es la que tenemos aquí al lado derecho. Las formas de tipo sacular tienen, independientemente del tamaño, tienen riesgo de ruptura, por lo cual estos sí deberían ser tratados de forma eléctrica. La tasa de expansión, es decir, ¿qué tasa de expansión tenemos al año? Entonces, los pacientes que no cumplen con el diámetro o la sintomatología para llevar a la cirugía deben tener un seguimiento con, y pues algunos autores dicen que con ecografía aquí en la cardioinfantil lo hacemos con angiotax, pero es muy importante porque una tasa mayor de un centímetro al año tiene un más riesgo de ruptura y tiene indicación de cirugía. ¿Por qué? Porque hay más trombo mural, el trombo induce inflamación, también obstruye la basa basorum, hay hipóxida en la pared, posterior debilidad de la pared, ruptura de la pared, y pues aumenta la tasa de ruptura y el crecimiento, entre más crecimiento, más ruptura. Pacientes con la tasa de expansión, básicamente todos los estudios muestran hacia el lado derecho de la curva y el tabaquismo como un factor predisponente no solo a la aparición de la aneurisma, sino a la ruptura. Y los pacientes que están con drogas, antihipertensivas que controlan la tensión y drogas y polipemiantes, al contrario se ve que es un factor protector para evitar la ruptura. Entonces estos son pilares del tratamiento médico en pacientes que tenemos en vigilancia por aneurismas de aorta abdominal. Otros factores de riesgo, la edad, a más edad, pues por supuesto más comorbilidades, más mortalidad, entonces digamos que esto es un factor también y pues los tejidos son más débiles, esto es un factor para la ruptura, pero desde el advenimiento del EVAR parece que el manejo del aneurisma de roto puede cerrar la brecha entre los rangos de edad. Los síntomas, los síntomas también es un factor de riesgo, por eso es también a veces nosotros, a pesar de que no tengamos los diámetros que les mencioné, los síntomas, un paciente que llega por urgencias con síntomas de dolor abdominal, dolor lumbar, masa pulsátil, y que no le podemos achacar este dolor a alguna otra causa, es un paciente que probablemente tenga inminencia de ruptura y sea mejor llevarlo a una cirugía. Esto pues aquí muestra, digamos, los varios estudios que reportan los pacientes sintomáticos que se han llevado a cirugía abierta con las tasas de mortalidad. Vemos que entre más viejo el estudio, pues la mortalidad reportada era para cirugía abierta. En cambio, más cerca a nuestra época, pues la mortalidad reportada, la diferencia entre los que van a cirugía abierta y los que van a llevar y se cae considerablemente la mortalidad. Las mujeres tienen menos tasa de aneurismas de aborto abdominal, pero tienen mayores factores de riesgo para ruptura. Entonces, digamos que aquí el diámetro cambia. 5 centímetros en mujeres, 5.5 a 6 centímetros en hombres es nuestro punto de corte para llevar a un paciente a intervención, pero también tenemos una cosa que se llama el ASI, que es el Ortex Ice Index. Es más confiable que el tamaño de la aneurisma, es una relación entre el tamaño de la aneurisma y la superficie corporal. se usa más que todo para aneurismas torácicos, es más confiable, pero digamos que para llevar, nosotros todavía usamos 5 centímetros para mujeres, 5.5 o 6 para hombres. Una historia de tensión arterial no controlada aumenta la tasa de crecimiento, por lo tanto, ruptura. Entonces, pilar del tratamiento y muy importante que mantenga a estos pacientes la presión arterial absolutamente controlada. La mortalidad por ruptura disminuye considerablemente. Digamos que el aumento en el acceso de los servicios médicos ha hecho que mejoremos la mortalidad, pero estos son estudios realizados en Estados Unidos donde ustedes llaman a una ambulancia e inmediatamente sospechan el aneurisma, nos llevan a un centro de alta referencia para esto y estamos en 90 minutos haciendo o terapia endovascular para el aneurisma roto o manejo abierto para el aneurisma roto. Acá en nuestros medios es un poco más difícil empezando porque pues el diagnóstico, como les digo, hay que tener personal entrenado para realizarlo y dos, uno, la espera de ambulancias, los trámites administrativos, ahí se nos van más de 90 minutos, incluso hasta remisiones hemos llegado a ver en la Fundación Verde Infantil de otras ciudades, cosa que pues está, eso es poner en riesgo inmediatamente la vida del paciente. Listo. El informe BASUNET del 2005-2009 congeó nueve nueve países entre europeos, americanos y australianos con una mortalidad global para medir la mortalidad preoperatoria de la ruptura del 31.6%. Digamos que entonces este sería como el informe más cercano a lo que tenemos a lo que es la mortalidad cuando se rompe un aneurisma, pero pues como les digo está hecho en países del primer mundo donde pues la situación cae. En Estados Unidos se ha caído también porque las consultas por ruptura han disminuido los procesos de tamistaje para pacientes hombres mayores de 60 años fumadores pues eso hace que cojamos los pacientes antes de que se rompan y hace que aumente el levado electivo y también en los últimos años hay disminución digamos del tabaquismo en personas jóvenes lo que probablemente haga que continuemos con la disminución la tendencia a la disminución hacia el aneurisma roto hacia la ruptura neudemática patogenia pues es la básicamente la la que la misma para la formación del 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 aneurisma hay una tensión en la pared mediada por degradación de la elastina un proceso inflamatorio crónico de la pared y que se aumenta con los factores de riesgo y esto hace que sea un círculo deliciosos y lo de las elastases básicamente hay proteolisis de la elastina y de los colágenos tipo 1 y 2 lo que hace que la degradación de la elastina haya dilatación vascular por disminución de la elasticidad haya una degradación la degradación independiente del colágeno lo que acelera es que acelere la dilatación vascular y probablemente pues tengamos la ruptura y y esto usualmente es mediado por una inflamación crónica mediada por proteasas que en la principal es la MMP9 que se expresa en los macrófagos de la pared ya dañada y también las proteasas que inducen factor de necrosis tumoral citoquinas interferores gamagrafías y tomografías que demuestran la infiltración leucocitaria por inflamación crónica en las paredes y en los trombos de la de la de la pared de los aneurismas de orto abdominal y que se han dado cuenta que entre más concentración de estos de estos de estos de esta infiltración leucocitaria mayor posibilidad de crecimiento tasa de expansión y ruptura bueno otra cosa importante es el trombo intraluminal entonces se preguntaba pues la comunidad científica se preguntaba si el trombo lo que hacía era reducir la tensión digamos de la presión sanguínea hacia la pared de la orta o si lo que hacía era en lugar de proteger que se rompiera era aumentar la tasa de crecimiento eso ya está demostrado más hipoxia más oclusión de los vasos de la pared que irrigan la pared torácica aumenta la inflamación expresión de la MMP9 degradación de proteínas y desenlace de ruptura ¿cómo hacemos el diagnóstico? tenemos varias formas de hacer el diagnóstico ecográfico angiotacta resonancia magnética pero básicamente todo paciente que sospecha de aneurisma sintomático o ruptura debe ir con un protocolo para aborto agudo que debe ser en fase arterial y venosa tardía no administrar contraste oral que tenga unos cortes muy delgados para poder hacer el planeamiento de la intervención que vamos a realizar o si es posible hacerlo de forma endovascular o no y tener cortes tanto axiales agitales y coronales con si se puede en lo posible hacer un proceso de reconstrucción tridimensional aquí podemos ver unos ejemplos de ruptura neurismática en el angiotacta donde se ve la ruptura como tal de la pared de la primera imagen la extravasación del medio y también extravasación del medio en la tercera imagen factores que predisponen la muerte entonces hay muchas escalas en la literatura que nos pueden llegar a predisponer digamos o como a dar una digamos como a evaluar qué pacientes y qué mortalidad vamos a tener pero no tenemos uno que haya demostrado que sea superior al otro entonces hay varias variables perioperatorias que ellos miden por supuesto la edad el estado actual del paciente el estado funcional del paciente la presencia concomitante de enfermedad coronaria son factores predisponentes a mortalidad pero muy difíciles de medir en el contexto de un paciente con una ruptura de aorta abdominal porque pues estamos ante una urgencia que es vida o muerte del paciente pero es muy importante tomarse un tiempo durante la evaluación con los familiares y con el paciente para ver todo esto a un grosso modo para ver si el paciente tiene posibilidad de sobrevida y si el paciente es funcional o no y vale la pena llevar a un paciente a reparo también es válido que un paciente que no sea funcional que tenga una enfermedad terminal que esté con incapacidad para hacer sus actividades de la vida diaria o que tenga múltiples comorbilidades llegar a un acuerdo con la familia de llevar a un digno morir eso también es una de las posibilidades del tratamiento o manejo paliativo proyectores de muerte de la edad pacientes el punto de corte que utilizan es mayor de 75 años pacientes que tienen hipotensión hipotensión sostenida pero ojo aquí es muy importante una cosa que mencionó ayer el profe Barrera y es lo que nosotros llamamos la hipotensión permisiva o reanimación hipotensiva que es decir digamos llevar a un punto de corte de unas medias entre 80 y 100 para que el paciente no sangre más mantenga el coágulo estable y lo podamos llevar a cirugía pero la hipotensión severa con sistólicas menores de 70 a 90 básicamente que estos pacientes tienen más mortalidad la falla renal para todas las enfermedades la anemia es decir de entrada un paciente que tiene anemia de entrada y que lo vamos a llevar a una cirugía que probablemente vaya a tener mucho sangrado la posibilidad de mortalidad de salto vale la pena mencionar que estos pacientes es mejor llevarlos con un rescatador de células o el saber para que una gran cantidad de sangre la podamos recuperar y autotransfundírsela al paciente y esto ha demostrado que disminuye digamos la mortalidad no solo en aneurismas sino en cirugías de sangrado profuso como incluso trauma variables intraoperatorias los pacientes que se pinzan de forma suprarrenal por compromiso de la de la de la neurisma o por otra causa tienen mayor mortalidad a los que logramos pinzar de forma infrarrenal por lo tanto uno de los de los de los objetivos del tratamiento es llegar rápidamente al control vascular proximal e intentarlo hacer infrarrenal para no perder el flujo sanguíneo hacia los hacia los reñales y las variables posoperatorias sobre todo el desarrollo de complicaciones posquirúrgicas como mencioné lo de la hemostasia hipotensiva y bueno pues no vamos a tener esto otra cosa es el balón intraórtico es un balón que deberían aprenderlo a manejar o a colocar personal prehospital Sebastián devuélvete al anterior que creo que es bueno para que ellos lo vean con calma sí entonces pues aquí hablábamos de la hemostasia hipotensiva que digamos disminuye el riesgo de pérdidas sanguíneas mejora la hemodilusión antes hace unos años sobre esto también aplica para trauma hace unos años pues uno veía que uno le decía a los pacientes que estaban sangrando le decía al interno vaya cuélgase de los líquidos eso aumentaba el volumen intravascular barría los trombos que podrían estar controlando el sangrado hemodiluía a los pacientes entraban en coagulopatía hipotermia y entonces morían más lo mismo pasa para el aneurisma de aborta abdominal roto es un sangrado que está activo entonces la hemostasia hipotensiva ha logrado demostrar que si logramos tener una hemostasia que nos asegure la perfusión de los órganos vitales que son corazón y cerebro en este momento y los riñones si lo logramos con el clam entonces mejora la sobrevida entonces es importante tener en cuenta este tipo de hemostasia hipotensiva lo del balón intraórtico básicamente lo que decía era que el personal prehospitalario o el de urgencias debería estar entrenado para colocarlo porque esto salva vidas básicamente un paciente con una sospecha de aneurisma abdominal roto que esté sangrando sincopado hipotenso esto uno lo mete por vía percutánea lo infla en la aorta previo a la ruptura y pues esto básicamente reduce el sangrado nos aumenta el tiempo de planeación porque podemos mantener el paciente estable mientras le tomamos un TAC ayudamos al anestesiólogo a anestesiarlo de forma más segura y pues con mejor calidad del paciente entonces esto salva vidas realmente pero pues esto necesita entrenamiento para la colocación ¿Cómo vamos a manejar la ruptura de la aneurisma de aorta abdominal? Entonces hay reparo transabdominal reparo retroperitoneal el ébaro endovascular y al final vamos a revisar cuál es la diferencia y cuál es mejor entre uno y otro el reparo transabdominal aquí lo que les digo la importancia del balón aórtico entonces la técnica quirúrgica si uno la lee en un libro de sitios experimentados dicen lo primero es que hay que coger y meter el balón intraórtico a través de un acceso femoral transcutáneo eso entonces aumenta la posibilidad de estudiar más al paciente el tiempo entre la inducción anestésica y la incisión debe ser corto entonces debemos estar ante una inducción anestésica corta un diagnóstico corto un diagnóstico imaginológico corto y la incisión en llevarlo la laparotomía debe ser sifopúbica para poder lograr toda la la exposición que tengamos del retroperitoneo llevarlo con un salvador de células muy importante que el anestesiólogo nos ponga una sonda nasogástrica para poderla palpar en su trayecto hacia el estómago y el control proximal es lo primero que debemos hacer entonces hay varias cosas si el paciente está hipotenso se puede hacer un ingreso rápido a través del ligamento gastroepático y si el paciente está normotenso podemos incluso llegar a movilizar el lóbulo hepático izquierdo movilizar al colon izquierdo y llegar rápidamente al control proximal que digamos es lo primero que uno debe hacer luego el control distal ¿dónde el control distal? pues depende hasta donde vaya el aneurisma usualmente identificamos las ilíacas comunes control de ilíaca externa e interna y ahí es donde se retira el balón intraórtico cuando ya tenemos pensado tanto el control distal como el control proximal aquí unos detalles técnicos importantes es que nosotros no no disecamos completamente las ilíacas solo las identificamos porque pues la vena el riesgo de ruptura de la vena en la disección de la ilíaca es alto y esto pues aumenta la mortalidad considerablemente si uno tiene una lesión menos ah bueno el control distal es muy importante la identificación de la vena renal izquierda que es digamos como el punto el punto que nos dice aquí está el cuello del aneurisma entonces es muy importante identificar el reparo la exposición para el reparo transabdominal entonces abordaje infracólico intestino delgado hacia la derecha encoger duodenal identificación de la vena renal izquierda se moviliza hacia arriba ahí tenemos el cuello ahí tenemos la identificación de la de la aorta y establecemos el cuello aórtico y lo pinzamos si es necesario aquí hacemos la reposición del control proximal abrimos el aneurisma sacamos los tromos controlamos las lumbares y la mesenterica inferior en caso de estar necesario medimos el injerto que vamos a necesitar hacemos la anastomosis y luego evaluamos las anastomosis distales con la preservación de hipogástrica la reimplantación de la arteria mesenterica inferior pues depende si esta tiene flujo o no tiene flujo aquí el doctor básicamente que lo importante es el control rápido proximal y distal una vez tengamos eso ya realizado como dice el profe Barrera en cirugía ya la cirugía se vuelve eléctiva es igual a una cirugía este es el reparo trasabdominal extraperitoneal o retroperitoneal es la posición del paciente y el tipo de incisión y pues básicamente pues cambia la visualización de los órganos retroperitoneales y la técnica del control proximal y el control distal es lo mismo lo único que cambia es pues que hay menos hay menos hay menos posibilidad de contacto con las asas entonces hay menos complicaciones relacionadas a la manipulación intestinal como vómito posoperatorio hilo posoperatorio dolor abdominal pero básicamente esa es la diferencia y pues la comodidad al no tener las asas interpuestas en el campo quirúrgico manejo con EVAR cada vez se realiza más EVAR cada vez hay más experiencia con EVAR es menos invasivo nos ahorramos la laparotamía no hay pinzamiento cruzado porque pues uno no pinza a través intravascular el sangrado quirúrgico disminuye disminuye la mortalidad hay menos complicaciones posoperatorias y la estancia hospitalaria es corta digamos estos son hipótesis entonces la hipótesis dice actualmente la pregunta de una pregunta de investigaciones no es si usarlos o no sino cómo se puede globalizar su uso y mejorar su uso primero de las dificultades para todo tratamiento de EVAR necesitamos una anatomía quirúrgica adecuada si no tenemos un buen cuello si tenemos unos ángulos muy agudos si tenemos calcio o tortuosidad de las ciliacas la navegación va a ser difícil y lo que vamos a hacer es ponerlos en dificultades y poner en riesgo la vida del paciente entonces lo primero es que necesitamos determinar la anatomía quirúrgica rápidamente entonces necesitamos que todo esté coordinado y se tome una angiotomografía rápida dos necesitamos un equipo quirúrgico entrenado a las 24 horas cosa que es difícil de hacer en nuestro medio porque esto no es una patología que llega todos los días y no podemos tener un equipo digamos entrenado además en nuestras instituciones hay rotaciones de equipos que los de salas pasan para un lado entonces eso es muy difícil se debería centralizar en centros especializados en esto también es importante la experiencia del cirujano en abierta o EVAR para tomar la decisión del manejo y un angiotacto rápido si la hemodinámica el paciente lo permite entonces el 88% de los pacientes con ruptura de la neurisma luego de 2 horas mueren entonces ahí están los 90 minutos 120 minutos que necesitamos desde el ingreso del paciente por la puerta de urgencias hasta que el paciente esté abierto en salas de cirugía con el control proximal y distal de la orta bueno usualmente cuando se rompe el aneurisma el cuello es más corto y los diámetros infrarrenales más grandes entonces esto de entrada ya es un limitante para la terapia endovascular entonces tenemos un cuello hostil ahí puede haber síndrome compartimental y en mayor tasa de endofugas tipo 1 cuando uno los corrige por endovascular a través de forma endovascular los 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 aneurismas rotos y la diferencia entre tenemos un cuello hostil o no hostil eso se mide con el diámetro del cuello entre la última renal y la aparición de ya el trombo y la degeneración del aneurisma o si o la angulación de los cuellos porque a veces el aneurisma lo que hace es tirar la aorta hacia adelante y hacer que se angule el cuello lo que dificulta también la terapia endovascular y dificulta también la digamos la la patencia o la latencia del este y la dificultad técnica del EVA aquí tengo un video para que más o menos entiendan si logro cómo es más o menos un error me confirman por favor sí Abdominal aortic aneurysm is a potentially life-threatening condition characterized by degenerative changes in the wall of the abdominal aorta that lead to progressive dilatation and possible rupture if the condition is untreated. The traditional approach to abdominal aortic aneurysm repair has been an open surgical procedure. Endovascular repair using an endovascular stent graft is a more recently developed approach. In this procedure, a guide wire is introduced into the abdominal aorta through a femoral artery. This is followed by the sheathed main body of the stent graft, which is positioned with the use of fluoroscopy. The body of the stent graft, composed of a non-permeable polyester material supported by a self-expanding flexible metal frame, is partially deployed with the undeployed upper portion of the device positioned immediately below the renal arteries. A second guide wire is introduced through the contralateral iliac artery into the open lumen of the contralateral limb of the stent graft. The top cap is removed, deploying the suprarenal stent and anchoring the stent graft to the vessel wall. The contralateral limb component of the stent graft is then introduced and deployed with overlap sufficient to prevent leakage around the junction of the main body of the device and the proximal end of the limb and so that the distal end of the contralateral limb is located superiorly to the internal iliac artery. The ipsilateral limb of the stent graft is deployed in similar fashion and used to expand all graft-to-vessel and graft-to-graft junctions in the proximal to distal direction to ensure a tight seal. Finally, the sheaths and guide wires are removed and the femoral artery is repaired. Aortic blood subsequently flows through the stent graft. Endovascular abdominal aortic aneurysm repair is intended to relieve further pressure on the aneurysm and reduce the risk of further dilatation or rupture. Well, this video, well, excellent, excellent. This video, well, is like, for that you understand how it is, it is a technique of error. There, evidently, they are doing it in a, in a, in a, in a, in a aneurysm no roto, elective, but, well, basically, let's say that the essence is the same, list? Well, eh, 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 de entrada, la, el aneurysma roto de entrada es una, eh, 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 digamos una situación desafiante eh, 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 y para terapia endovascular y disección aórtica porque pueden estar asociadas hay que, eh, porque la, 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 la disección se puede manejar de forma endovascular la dificultad entre la luz falsa eh, 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 la diferencia entre la luz falsa de la íntima y la media es, digamos lo que más dificultad da, factores de riesgo para disección en el mismo, mayores de 70 años, pacientes con EPOC, que por ahí también tenemos algo en la línea de investigación de esto hombre fumador con un diagnóstico tomográfico que se debe hacer y en la cirugía digamos abierta de los mismos principios donde se empieza a evaluar la disección aórtica asociada a la nebulismo Conclusión paciente que tenga disección de aorta asociada a un aneurisma roto, lo mejor es de una vez entrada a cirugía viva ¿Qué evidencia tenemos acerca del EVAR y la ruptura del aneurisma? Entonces tenemos estos tres y hay otro que es el de Scott and Fishel, no me acuerdo bien, pero estos tres son los estudios más importantes que tenemos hoy a la literatura que han comparado el EVAR y el EVAR para ruptura neurismática el ECAR, el Ajax y el IMPROV son los que mejor evidencia científica tiene y mejores resultados tiene que el primero es el Ajax un estudio que llevaba a cabo entre el 2004 y el 2011 holandés aleatorizaron pacientes entre EVAR y cirugía abierta y se dieron cuenta que entre las muertes y complicaciones a 30 días EVAR 21% abierta a 25 a 30 días EVAR 28% abierta a 31 a 6 meses no hay diferencias significativas en la mortalidad complicaciones no hay diferencias significativas en complicaciones cardíacas mesentéricas cerebrales necesidad de reintervención y amputaciones si hay una leve evidencia una leve diferencia entre EVAR para secuelas renales 11% para EVAR 31% para VIAR la mortalidad fue inferior a la esperada lo que se le atribuyó a que el Ajax tenía estaba realizado en centros de alta experiencia limitaciones del estudio se utilizó solo endoproteas abortunidad que con injertos cruzados en todos los pacientes y en la actualidad eso está limitado y solo se incluyó el 22% de pacientes con ruptura digamos que estos estudios son para comparar EVAR versus abierta pero son los importantes que metían con ruptura aquí el 22% tenía ruptura la mayoría se excluyó porque tenía una anatomía inadecuada el ECAR el ECAR está realizado entre el 2008 y el 2013 107 pacientes la mortalidad 30 días el ECAR también similar al Ajax no hay diferencia significativa la mortalidad de 30 días del EVAR fue del 18 y de la abierta fue del 24 al año fue del 30 y 35 y las complicaciones menos graves de este estudio fue las pulmonares 15 versus 41 la transcusión 6.8 unidades versus 10 de necesidad de transcusión y la UCI 7 versus 12 que fueron las únicas diferencias que obtuvimos entre uno y el otro y el INPRU que es el aparentemente mejor diseñado entre 2009 y 2013 fue multicéntrico en centros canadienses y del Reino Unido la aleatorización se hizo de forma diferente porque se realiza en el momento del diagnóstico pero lo mismo una mortalidad de 30 días no estadísticamente significativa las mujeres son las más beneficiadas digamos con la terapia de EVA y también los ancianos y los pacientes más crónicamente enfermos ellos básicamente dicen que la mortalidad puede estar dada por algunas consecuencias anatómicas sobre todo el diámetro del cuello del aneurismo por lo cual es muy importante la realización del ámbito y el con creer en 2010 y así 7 cogió estos 3 estudios y los comparó entonces ¿por qué es importante? pues porque la mortalidad aún es alta con cirugía abierta o con EVA entonces hay que buscar nuevos métodos de intentar disminuir la mortalidad con EVA o con cirugía abierta entonces con creer hizo esta revisión evaluó las ventajas del EVA electivo versus la cirugía abierta en la ruptura que miró la mortalidad a corto plazo las complicaciones mayores la posibilidad de endofugas y las complicaciones tardes en el P de mortalidad digamos que como les había mencionado ninguno de los estudios mostró diferencia en la mortalidad de los pacientes ni para EVA ni para cirugía abierta entonces la cirugía abierta sigue aún siendo una herramienta muy importante para los cirujanos vasculares o los cirujanos que manejen este tipo de de patologías para el manejo de los pacientes que llegan con ruptura aneurismática a urgencias entonces y que uno haga o haga menos EVA en su en su en su sitio de trabajo pues eso no implica que se le esté muriendo más o menos estamos hablando de los rotos los estudios incluidos en Cucrein y los resultados al final mortalidad 30 días sin diferencia significativa endofuga no una evidencia de baja calidad por alto riesgo de sesgo la mortalidad de 6 meses no hubo diferencia lo que es infarto o del miocardio falla renal la sebe insuficiencia respiratoria reintervención necesidad de amputación todas si pudieron llegar a tener algo de a diferencia del EVA no hubo diferencia significativa la única diferencia significativa con una PEMEN de 0.04 fue la isquemia intestinal a favor del EVA quiere decir que la cirugía abierta tiene 0.37 pero pues tampoco es mucha comparada con la cirugía abierta esa es la presentación pues muchas gracias por la atención y esto es profe no sé qué excelente la presentación lo felicito Sebastián realmente creo que para este grupo esta presentación deja esquemática y gráfica y muy claras las digamos los aspectos más relevantes respecto a la neuris más roto del aborto abdominal infrarrenal yo y Sebastián me ha escuchado en estos cinco o seis meses tengo una seria preocupación ética y moral con mis colegas cirujanos y cirujanos vasculares y es un tema que yo lo voy a denominar el síndrome del webinar entonces estamos cansados de webinars estamos fatigados de de ver presentaciones que no estábamos acostumbrados de esta manera tan tan saturada de ver temas en webinar yo estoy muy feliz con este grupo de interés creo que es el espacio más importante que tiene el posgrado de la universidad del rosario creo que es el espacio más importante que tiene el posgrado de cirugía de la universidad de la sabana vivo muy orgulloso de mis residentes y de mis fellows y ahora de los estudiantes que se han vinculado a este grupo a los internos y a los estudiantes yo les quisiera decir que esto que yo denomino el síndrome del webinar es que uno escucha y hoy que uno va envejeciendo se da cuenta que la gente cree que está en Dinamarca y estamos en Cundinamarca esto es muy importante que lo entiendan los muchachos y es que la tecnología endovascular llegó para quedarse eso es clarísimo la ruptura del aneurisma de la aorta como ustedes ven en todos los análisis no hay una diferencia significativa de la morbilidad y la sobrevida y la mortalidad cuando se operan abiertos o cuando se operan endovasculares la única condición importante es que el cirujano sea experto en hacer las dos cosas puede ser experto en una sola o sea no tenemos que obligar a todos nuestros colegas a ser expertos en terapia endovascular pero lo que sí es obligatorio es que sean expertos en hacer cirugía abierta el cuestionamiento que les menciono de ética y moral que vivo diariamente en estos cinco o seis meses es que resulta que entre más escuchamos webinares y vemos una presentación como la del doctor Sebastián Gómez Galán entonces uno dice ah no aneurisma roto toca endovascular o sea si no hay endovascular el pobre paciente se muere lo cogió y se murió no por Dios o sea yo creo que en unas circunstancias tan dramáticas como nuestra situación de salud en el país no podemos dejar que un paciente se nos muera porque resulta que al colega se le ocurrió decir que la única forma de salvar un paciente con aneurisma roto era con terapia endovascular no señor la cirugía de aneurisma roto el paciente no tiene sino una oportunidad esa oportunidad se presenta en la primera puerta donde llega y el cirujano que lo recibe y más si es un cirujano vascular tiene que estar preparado para intervenir si no tiene endoprótesis si no tiene sala de hemodinamia ese paciente tiene que ser llevado al quirófano y operarlo abierto esto lo menciono porque el síndrome del webinar es que todo el tiempo escuchan las estadísticas técnicas la endoprótesis tenemos más dispositivos y se nos olvida lo fundamental es un shock hipolémico una ruptura de una aorta o sea si un cirujano no es capaz de operar un aneurisma roto ni siquiera lo llamemos para operar una herida por arma de fuego en una arteria en un vaso en la aorta en la cava o sea yo realmente vivo muy preocupado con esta situación porque resulta que llevamos 30 años de la terapia endovascular pero cuando ustedes miran el protocolo de la sociedad americana de cirugía vascular del SBS y que lo mencionamos hace escasamente 48 horas y que algunos estudiantes interrogaron 90 minutos de la puerta de urgencias al bisturí del cirujano yo no mencioné a la endoprótesis ni la guía ni el balón no al bisturí del cirujano el cirujano si está capacitado para usar algo diferente a un bisturí pues tendrá que ofrecerle eso que está capacitado pero es que es 90 minutos al bisturí del cirujano el martes hablamos de ese tema entonces definitivamente ese paciente no tiene sino una oportunidad si pasa una hora dos horas seis horas hemos recibido en estos cuatro meses pacientes que llevan 12 horas dando vueltas por la ciudad dando vueltas por Bogotá dando vueltas por Boyacá por Cundinamarca es vergonzoso o sea eso que llamo yo el síndrome del webinar es que resulta que vemos tecnología pero estamos en Colombia tenemos muchísimos hospitales que nos olvidó centrarnos con el gerente del hospital y decirle necesito tener prótesis aórticas que valen dos millones de pesos suturas vasculares que valen 30 mil pesos y si yo tengo una sala de hemodinamia tengo un equipo entrenado entonces tengo que decirle es posible tener aquí unas endoprótesis entonces puedo ofrecer terapia endovascular pero si no tengo una endoprótesis que vale 30 millones una sala de hemodinamia que vale mil millones y unos dispositivos que suben el precio pues entonces debo salvarle la vida al paciente con lo que tengo en las manos volverme un gran experto en esa cirugía esto lo menciono porque preocupa muchísimo cada vez que hablamos de estas comparaciones de técnicas comparaciones de desarrollo tecnológico pero debemos aterrizarnos a la costo efectividad de nuestro país yo lo felicito Sebas creo que una excelente presentación complementa perfecto lo que mencionamos el martes en la noche y espero que haya muchas preguntas este tema que le refiero es porque tenemos muchas líneas de investigación tenemos que hacer publicaciones a los resultados a las revisiones a las puestas al día a las reflexiones de calidad de vida de años de vida saludable de los pacientes de la oportunidad de vida entonces yo creo que este es el espacio propicio académico universitario para hablar las cosas claras concisas y éticas entonces espero muchísimas preguntas y dejo abierto para que nuestros moderadores moderen el chat y las preguntas abiertas muchas gracias muchas gracias tenemos seis preguntas pero Javier del Castillo tiene la mano levantada entonces si quieres puedes hablar intervenir en este momento buenas noches doctor barrera buenas noches sebastián buenas noches cómo están cómo les va doctor barrera profe yo realmente le quería hacer una pequeña acotación más que usted sabe aquí en Colombia nuestra la disponibilidad de endoprótesis no es total en todos los en todos los sitios y en algunos sitios donde se trabaja con cirugía vascular tenemos la necesidad de que para cada caso se solicite cada endoprótesis puntualmente no tenemos un stock no tenemos un un amplio almacén de algunas de las de las nuevas tecnologías y pues para nosotros el diario es la cirugía abierta la preocupación suya no es solamente suya doctor barrera es una preocupación que día a día en la literatura mundial se ha visto cada vez más frecuentemente en el sentido en que muchos de los nuevos cirujanos de los nuevos cirujanos y en los nuevos programas de formación de cirugía vascular le dan mucha más importancia a las nuevas tecnologías a la cirugía endovascular que a los procedimientos quirúrgicos abiertos y cada día se ha perdido más el entrenamiento en cirugía abierta cirugías abiertas toracoabdominales cirugías abiertas para el mismo aneurisma de la aorta abdominal y toracoabdominal son cada día unos por así decirlo un con lo que se ven enfrentados los cirujanos vasculares nuevos y obviamente para ellos es mucho más frecuente y está más a la mano el entrenamiento por endovascular que la cirugía abierta y cada día se está tratando de volver en la literatura hacia la cirugía abierta gracias sí muchas gracias Javier y me parece que es oportuno y yo estoy de acuerdo con que el gol estándar es la cirugía abierta uno tiene que volver al pasado después de haber estado en el futuro y sentarse en la realidad entonces yo creo que es una preocupación muy grande del mundo pero es muy triste que nosotros teniendo el volumen de pacientes y la exposición a esta cirugía sin tener como usted menciona los dispositivos endovasculares que desperdiciemos la capacidad de entrenar a nuestros cirujanos en la cirugía abierta o sea la cirugía abierta como le digo si somos capaces de operar trauma y nos nos preciamos y nos nos ufanamos en Colombia de ser expertos en el manejo del trauma o sea si uno es capaz de hacer una maniobra de catel una maniobra de matos de clampear la cava abrir la aorta las renales hacer un drenaje un retroperitoneo por hematoma de renal pues uno tiene que ser capaz de operar un aneurisma de la aorta abierto y operarlo bien entonces yo yo creo que lo que usted dice es muy cierto pero estamos desperdiciando una riqueza muy grande que tenemos en nuestros países pobres como el nuestro donde la cirugía abierta si hay que reentrenarse hay que hacerlo y que ahí si hay que tener pero la preocupación es que a veces no tenemos el stock de cirugía endovascular pero tampoco nos preocupamos por tener cuatro tipos de prótesis de acrón que sea 20 por 10 18 por 9 16 por 8 y 14 por 7 más una de las estructuras 3 ceros 4 ceros 5 ceros 6 ceros que seguramente cualquier gerente del hospital podría tenerlo en el almacén y yo creo que esa es una es un llamado grandísimo de nuestra de nuestro sentimiento nacional a que a que eso es lo primero que tenemos que hacer y seguro seguro que el que tenga la oportunidad de hacerlo endovascular será capaz de hacerlo y estará entrenado cuando tiene la capacidad de ofrecerlo pero uno quedarse con un paciente en urgencias y decir la conducta de este aneurisma roto es que es un manejo endovascular y usted tiene la certeza de que no hay ninguna posibilidad en las siguientes 6-7 horas de que sea recibido en un hospital para que le hagan una técnica endovascular pues estamos condenando a la muerte del paciente que llegó vivo de acuerdo de que ya les mencionaba que la mitad de los pacientes se mueren antes de llegar al hospital 50% ingresan al servicio de urgencias y de todas maneras el 50% se mueren y lo que acaba de mostrar Sebastián se mueren con la cirugía abierta y se mueren con la cirugía endovascular es que no podemos tener un sofisma de distracción que la técnica endovascular mínimamente invasiva los pacientes no se mueren claro que se mueren y tienen complicaciones y se les pone isquémico el colon y hacen síndrome de hipertensión intradominal y se mueren en el posoperatorio se mueren en los primeros 30 días claro que sí entonces usted tiene toda la la certeza porque está obviamente enfrentado a una realidad y yo creo que es la realidad del país de acuerdo y muchas gracias por su comentario gracias doctor Barrera entonces rápidamente ahora tenemos siete preguntas entonces vamos a ir respondiéndolas pues el que quiera entre el doctor Barrera y el doctor Gómez la primera vez ¿qué tanto influye el tiempo de clampeo en los desenlaces de la reparación abierta de neurisma de aborta abdominal? Sebas sí pues profe idealmente digamos que nosotros tenemos no tenemos como un estándar de cuál es el tiempo de clampeo pero entre menos clampeo pues mucho mejor ¿no? porque la repercusión de los miembros inferiores entre menos tiempo de clampeo pues le pega menos duro a los pacientes en el posoperatorio y pues hay menos probabilidades de complicación posoperatoria digamos que un tiempo de clampeo prudente es aproximadamente entre 40 y 60 minutos tiempo suficiente para desde que se hace los controles proximales y distales de hacer la anastomosis arriba y de hacer la anastomosis abajo es muy importante que tengan en cuenta que el tiempo de clampeo también se puede disminuir una vez uno tenga la anastomosis alta o proximal y una de las anastomosis del miembro inferior que haya hecho primero uno puede desclampear primariamente mientras termina la segunda anastomosis de la ilíaca de la otra ilíaca no sé si si entendió el doctor que preguntó sí muy importante ese aspecto miren nosotros nosotros corremos muchísimo en lograr el control de la hemorragia en clampear pinzar la aorta en anticoagular el paciente si es necesario que lo definirá el cirujano de acuerdo a los hallazgos y lo que menciona el doctor Gómez es muy importante y es que el tiempo de clampeo se suelta y se termina cuando se suelta la aorta la aorta infrarrenal y esto se puede lograr cuando uno ya tiene una anastomosis del injerto en pantalón o el injerto bifurcado que ha anastomosado a la ilíaca o a la ilíaca externa o a la femoral lo que más impacta al paciente es el clampeo de la aorta infrarrenal la pinza de la aorta esto tiene unas repercusiones importantísimas en cuanto a la presión arterial a la presión media del anestesiólogo durante el procedimiento y en el momento en que se suelta el clam debo preparar al anestesiólogo avisarle tiene que repletar el paciente ponerle volumen y estar preparados para la liberación de la extremidad y una vez hemos soltado el clam y hemos reperfundido el lado izquierdo o el lado derecho la ilíaca o la femoral ya con mucha tranquilidad vamos a hacer la otra anastomosis porque ya hemos liberado la pinza de la aorta y eso es lo que mencionaba el doctor Sebastián 40 a 50 minutos está uno en un adecuado tiempo de pinzamiento más de 60 minutos está ese tiempo se lo va a cobrar el paciente en el posoperatorio y a veces no es inmediato se lo va a cobrar en las siguientes 12 horas en cuidado intensivo tiempo de repercusión tiempo de disminución de la presión cuando uno tiene el clam puesto la presión de perfusión a nivel de renales y de las arterias viscerales es muy alta lo mismo las arterias hipogástricas la isquemia pélvica y la isquemia de los músculos de las extremidades inferiores entonces cuando uno tiene mucho tiempo clampeado y no tiene perfusión a las femorales ni a las idiacas o a las arterias hipogástricas tiene isquemia pélvica isquemia vesical isquemia uterina en la mujer isquemia gonadal en los hombres isquemia pélvica y cuando libera el clam pues va a barrer una cantidad de productos de la degradación peroxido de hidrógeno factor de necrosis tumoral y toda la cantidad de productos que genera el músculo en miembros inferiores después de la isquemia entonces la pregunta es supremamente pertinente y siempre corremos por rápidamente soltar el clam aórtico lo más pronto que se pueda a veces hay dificultades a veces tenemos cosas técnicas pero uno está en la cabeza pensando siempre que está pagando un costo muy alto cuando ha logrado pasar 60 70 80 minutos porque tuvo dificultades con la anastomosis porque le filtró porque tocó hacer puntos de refuerzo porque nos tocó a veces hacer una pinza por encima de renales para lograr hacer una anastomosis entonces ya no solamente es la isquemia pélvica y miembros inferiores sino la isquemia de un riñón en caliente entonces si el tiempo de pinzamiento es muy importante muy pertinente la pregunta gracias doctores la segunda es en un escenario primer nivel periférico mayor a dos horas al próximo hospital cercano que debemos priorizar en el control del paciente con ruptura de neurisma vórtica abdominal Sebastián si profe pues es difícil porque pues algunos de nuestros rurales acá en nuestro país son lejanos a un hospital con excelencia para el reparo neurismático primero es que el diagnóstico no va a ser fácil para un hospital de primer nivel por allá en Puerto Escondido o lejos porque la limitación de las imágenes diagnósticas es alta entonces no va a ser fácil dos si uno lo sospecha pues básicamente lo que hay que hacer es hacer un traslado primario a un hospital de tercer nivel o segundo nivel donde al menos haya cirujano general y esperar que el cirujano general lo opere en dado caso de que sea confirmado el diagnóstico porque creo que es la única esperanza de vida que tendría este paciente para salir adelante la cirugía inmediata pues que hay que hacer yo creería que control del dolor la reanimación hipotensiva sin permitir que la tensión se suba pues porque esto si impacta en el pronóstico o en el aumento del sangrado intra retroperitoneal o intraabdominal y remitirlo rápidamente a que le hagan la intervención quirúrgica creo que no hay mucho más por hacer en estos hospitales de primer nivel y es muy importante aquí la sospecha diagnóstica y el 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 saber de la semiología vascular del aneurisma roto y y y intentar lo que tengamos a la mano a veces una ecografía nos puede ayudar pero es bien difícil ¿no? Sí de acuerdo yo creo que lo más importante es la sospecha lo más valioso de este grupo es que es la cátedra de la cirugía o sea realmente cuando uno piensa en esa posibilidad hace el diagnóstico si usted no piensa en eso pues no hay diagnóstico entonces el hecho de usted pensar que el paciente tiene un aneurisma roto que tiene un shock hipovolémico que el foco del sangrado está en el abdomen que el paciente tiene dolor hacia la región lumbar tiene dolor abdominal que no se explica con el examen clínico ya con la sospecha habiendo escuchado lo que hemos visto hoy ya hemos ganado un terreno grandísimo no importa que se equivoquen no importa que nos sobre diagnostiquemos no importa que cuando llegue al hospital le digan que lo que tenía el paciente era un cólico renal no importa que le digan que la palidez y la sospecha de hipovolémia era otra causa del dolor pero la oportunidad del paciente es esa que el médico la sospeche entonces yo creo que lo primero es vamos a estar a dos horas de una ambulancia el paciente debe irse a el sitio lo más pronto posible con el alerta de que tiene un aneurisma roto llamar a la central a decir que tiene un aneurisma roto que el paciente va en camino y ojalá no tenerlo que hacer perder la primera puerta tratar de que ¿me están escuchando? sí sí, sí, sí lo escuchamos tratar de que la primera puerta donde el paciente llegue no se vaya a perder el espacio o sea no vamos a equivocarnos de centro de remisión advertir que la sospecha de un aneurisma de aorta a veces la dificultad son las comunicaciones y que ojalá cuando el paciente llegue en este sitio le puedan ofrecer una tomografía o le puedan confirmar el diagnóstico tenga banco de sangre digamos eso lo que tiene que tener uno en la cabeza y hacerlo claridad en el momento de la remisión y lo otro es volumen o sea a uno le preocupa mucho que al paciente le colocan primero epinefrina le colocan primero dopamina le colocan adrenalina y no le han puesto volumen entonces yo creo que el ABC de la reanimación en el tema de circulación es volumen dos buenas venas con calibre 18 periféricas son suficientes para suministrarle al paciente cristaloides y en este caso lactato de ringer y eso con eso será suficiente para la remisión y mantenerle un buen volumen unos buenos accesos mientras que llega al siguiente hospital esa sería digamos la recomendación estándar reproducible y única que debiéramos recomendar el ABC circulación gracias doctor la siguiente es en caso de no contar con balón percutáneo para hemostasia que se puede hacer además de las maniobras de hipotensión permisiva bueno imagínense que este tema del REBOA REBOA es reanimación con balón de oclusión aórtico y lo pueden buscar yo los invito a que revisen ese tema el doctor Sebastián mostró en la revisión de la mayoría el tema de neurisma aorta al doctor Starnes al doctor Fran BIT en esta revisión del 2017 pero yo los invito a que revisen a Starnes y su grupo de la ciudad de Seattle la ciudad de Seattle tiene establecido que suceda lo que le suceda a cualquier paciente en 10 o máximo 15 minutos está en la puerta de un hospital de cuarto nivel con helicópteros con ambulancias con un sistema de paramédicos superactivo la ciudad de Seattle le está a 15 minutos cualquier evento un infarto de un trauma y un aneurisma roto el centro de Seattle tiene entrenados a sus paramédicos para colocar balones de oclusión aórticos entonces lo mismo no podemos volvemos el síndrome del webinar con el tema del balón de oclusión aórtico el balón de oclusión aórtico requiere un entrenamiento tan importante como el ATLS tan importante como el BSLS y como el curso de reanimación que todos recibimos porque si no está uno entrenado pues no debe pensar en ese tema porque me parece que sería peligrosísimo entonces un balón de oclusión intraórtico implica saber y tener con que hacer un procedimiento adecuado de procedimiento de Seldinger de punción de las femorales de tener cómo avanzar una guía y un balón hasta la aorta a nivel suprarrenal y digamos eso en una sala de procedimientos de hemodinamia para un cirujano para un FEDU que está haciéndolo ya necesita digamos haber hecho muchos procedimientos entonces las otras medidas porque lo más importante es que nosotros tuvimos pantalones antichoc si ustedes revisan el tema van a encontrar una cantidad de medidas que hicimos para control de la hipovolemia masiva entonces poníamos unos pantalones como lo que tenemos hoy en las unidades de cuidado intensivo y en piso de oclusión intermitente de sistemas de oclusión para prevenir trombosis venosa entonces teníamos unos balones unos pantalones colocados en miembros inferiores que eran pantalones antichoc lo que sí demostró la evidencia es que nada de eso fue superior al reboa a la reanimación con un balón de oclusión aórtico entonces se promulga pero yo creo que necesitamos un entrenamiento y yo creo que hacia allá vamos vamos al entrenamiento de la reanimación en el shock y en el caso de la neurisma pues por hacer la única posibilidad que el paciente no muera antes de llegar al hospital y eso sería un ideal un ideal ojalá yo creo que estamos lejos en nuestro país reboa lleva cinco años desde que lo promulgó estarnes y su grupo ya está una doctora que se llama la doctora elían quiroga que la tuvimos aquí en colombia que es digamos una de las directoras del capítulo internacional de la sociedad americana de cirugía vascular es una de las directoras de las aplicaciones a los fellows del american college y de la sociedad de cirugía vascular para las becas en las dos instituciones ella es una argentina la tuvimos en cali en el 2016 ha estado en nuestros webinar de aso vascular y ella es tal vez la experta del hospital de searon de la universidad de washington en searon entonces digamos yo creo que llevamos 5 años como todo nuestro país se demora un poco pero lo importante es pensarlo ojalá pudiéramos hacer un esquema parecido a la TLS que incluya desde la entrada el balón de oclusión aórtico entonces la pregunta es válida muy pertinente me parece muy peligroso si uno no está entrenado seguramente en una sala de hemodinamia en un hospital que tenga sala de hemodinamia podrá ser colocado mientras que el paciente se define si es candidato a una cirugía abierta o una cirugía endovascular si la anatomía lo permite ya en el resto del contexto de nuestros niveles 1, 2, 3 de atención médica a nuestro país pues creo que todavía nos falta un poquito y valga la pregunta la motivación a que seguramente lo podamos establecer muchas gracias doctor la siguiente pregunta es ¿por qué las fístulas aortocabas indican EVAR? hola sí pues la fístula es una unión entre la aorta y la cava fístula aortocaba ¿no? y lo que pasa es que cuando usted hace una terapia EVAR puede con el injerto que está cubierto pues básicamente controlar el flujo de sangre de la arteria a la vena entonces esos pacientes pues les va mucho mejor haciendo terapia endovascular pero a tener en cuenta es que esto es muy raro ¿no? o sea un aneurisma roto que produzca una fístula aortocaba sí muy cierto lo que acaba de decir Sebastián y yo les agregaría dos aspectos primero y es que todas las fístulas arteriovenosas se reparan por el lado arterial entonces la técnica endovascular lleva 30 años la disponibilidad de nuestro medio con fístulas a muchos niveles incluyendo la aorta cava pues desde que tenemos la aplicación de los injertos de la aorta pero el y el gol estándar es que uno repara las fístulas por el lado arterial ya sea en una femoral en una subclavia en una aorta en una cava entonces el reparo es por el lado arterial por el lado donde se está produciendo el flujo con alta presión es desde el lado arterial al lado venoso el que piensa hacerlo por el lado venoso le toca irse a primer semestre de medicina porque la situación es así o sea uno maneja las fístulas arteriovenosas por el lado arterial abre la arteria clampea la arteria identifica el sitio de la comunicación de la fístula arteriovenosa y allí coloca y allí coloca los puntos las suturas y hace la rafia si tiene la técnica endovascular y tiene la endoprótesis pues lo hace por el lado arterial es simplemente ocluir el hueco que comunica la arteria con la vena y eso es lógica porque la presión de 130 100 180 milímetros de mercurio está en el lado de la arteria y la presión de la vena es de 5 milímetros de mercurio o sea yo puedo clampear la arteria abrir y ver el flujo venoso y poner los puntos con una oclusión directa con la mano puedo tapar el sangrado venoso mientras que hago la rafia y cierro el orificio que comunica la arteria con la vena que es lo más importante es la sospecha que me hace sospechar que tengo una fístula una falla cardíaca del paciente inminente un paciente que sufre un cambio de presiones en el sistema venoso con una presión de 80 milímetros de mercurio hace falla cardíaca derecha y el paciente llega en falla cardíaca aguda tener una fístula de una neurisma hacia una cava es digamos rarísimo tenemos fístulas de una neurisma de la aorta a la vejiga a un ureter digamos hay una descripción grandísima son raras como dijo Sebastián pero si uno tiene una fístula aortocaba el paciente está en falla cardíaca aguda sin tener patología cardíaca entonces esa es la primera sospecha que uno tiene que tener y la reparación es por el lado arterial sea con endoprótesis o sea con una sutura abriendo y clampeando la arteria uno nunca va a disectar la vena ni a clampear la vena cuando tiene una fístula entonces esa es digamos la respuesta más importante a ese mecanismo de fístula arteriovenosa muchas gracias doctor barrera y gracias al doctor gómez a todos los asistentes vamos a dejar hasta acá por ahora porque ha sido una jornada bastante larga y ya pues creemos que las preguntas han abarcado la mayoría de rasgos que todos querían conocer les agradecemos muchísimo por la asistencia y los esperamos en una siguiente sesión muchas gracias a todos feliz noche muchas gracias muy buena noche a todos nos vemos el martes muchas gracias muchas gracias a todos y les estaremos informando el martes de que vamos a hablar muchas gracias a todos buenas noches para todos gracias un saludo un saludo Gracias.